¿Cantidad de amigos reales? Oh, vaya, pensé que serían más. Esto debe de cambiar. Hermanita, mira, obtuve 15 amigos reales, ¿y tú? Ah, un poco más que tú. Ya me tengo que ir a la escuela. Hey, Ivanova, ¿a qué no creerás cuántos amigos reales tengo? Ya sé, un montón, ¿sabes qué? Tengo que irme. Ay, ¿ya vieron a la rarita? Apuesto a que no tiene ni un amigo. ¿Quién quisiera ser amigo de ella? De acuerdo, es momento de hacer más amigos. Oye, podemos ser amigas. Ya sabes, pijamadas, platicar, ¿cómo ves? Ah, claro, ¿por qué no? De acuerdo, pásame tu número. Oh, te invito a mi fiesta de cumpleaños esta noche, no faltes. ¡Hija, ya llegó Paui! ¿Y los demás? ¿Por qué solo te tengo a ti como amigo real? ¿Por qué no puedo tener más y ser popular? Ah, bueno, a mí también solo me apareciste tú. Y la verdad prefiero tu calidad de amistad que cantidades falsas de amigos.